Bueno, hubo algo interesante que fue que, si bien no se posicionaron ante los violentos, sí se deslitaron, ya eso tenía algo que... Paralelamente a todo esto, se venía realizando, o sea, esto es como las bases de cómo se pudo producir lo que se produjo en últimos meses. Se vino realizando un acaparamiento y extracción de productos para inducir al desabastecimiento y a la inconformidad y molestia del ciudadano común. Por supuesto, esto solo es posible ligado a los altos niveles de corrupción en todos los sectores y en todas las tendencias. Que el compañero, el primero, decía que hay que hablar sobre el estado de nuestra administración pública y cómo se protege y cómo realmente se realiza los niveles de corrupción. En gran parte hubo un problema bien puntual que era la ineficiencia del gobierno que no supo hacer seguimiento de planes estrellas importantísimas, a saber, el Bicentenario. El Bicentenario es una red de abastecimiento de supermercados, eran los famosos cadas de antes y el gobierno los compró, no los estropeó, los compró y los puso al servicio de la gente. Y la gente, el manejo de esta red de abastecimiento ha sido tan malo que se hace un maltrato permanente a las personas que tienen que hacer colas por más de seis horas. Nada de lo que yo digo es no confirmable. Lo que no hay confirmación, pues yo digo no, esto no estoy segura. Donde tenían que estar seis horas a intemperie, a lluvia y a sol. Para después llegar a unos anaqueles que a lo mejor estaban vacíos y estaban sucios. Yo, está la otra que es la red de Mercal. La red de Mercal es una red de abastecimiento para determinados sectores que están en todos los barrios de la ciudad. Y que, como objetivo, es una maravilla. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay productos subsidiados de altísima calidad donde la cesta básica se transforma en nada, el costo de la cesta básica comprando en los mercados. ¿En qué se convirtieron los mercados? Los mercados se convirtieron en un centro de corrupción porque el que controlaba el mercado en su zona, se supone que, si yo estoy, no sé, en Sarandí, y ahí hay un Mercal. Entonces, ese Mercal está dirigido por una persona de la comunidad y abastece a esa comunidad. La pregunta es, ¿quién nombra a esa persona y quién le hace seguimiento? ¿Por qué esa persona vende esos productos subsidiados a personas que no son de la comunidad o que son de la comunidad pero que compran en volumen que son para revender hasta 20 veces el valor? Entonces, se va creando y claro, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Desabastecimiento, acaparamiento y contrabando. No se olviden que estamos en la frontera. O sea, cuando ese producto subsidiado pasa a la frontera, es pagado por más de 20 veces de su valor. Es una manera demasiado básica y sencilla para uno meterse tres, cuatro salarios con tres viajes. A Colombia. A Colombia. Entonces, pero además, vamos más allá. Vamos al tráfico de gasolina, que ha venido actuando como detonador social, pues hace que una persona pierda su respeto por el valor del trabajo porque es más fácil llevar dos o tres pimpinas semanales que igualmente equivalen a más de dos o tres salarios. Estamos hablando de la frontera en donde tenemos por acá, por Estado Táchira, directamente con el Departamento Norte de Santander, pero si nos bajamos para Cure, está la parte de que ahí no están ni los paracos, ni están, está más bien la guerrilla y ahí se hizo una, de toda la vida, ya con una tradición muy larga y que se creó una guerrilla venezolana. Venezuela no tiene que ver. O sea, yo diría que, y eso ustedes todos lo tienen que saber, no sé si vale la pena recordarlo, pero la situación de Venezuela es muy diferente a la de otros países. Venezuela, nosotros no fuimos muy reinatos, fuimos gente muy libre y éramos, o sea, a Venezuela le cuesta tanto a los españoles conquistarla porque éramos guerra guerrilla, picábamos, extendíamos, no teníamos una, un imperio como los aztecas o los mayas, que tenía que una estructura organizacional que era muy fácil sacabar desde la base, en cambio nosotros no. Entonces eso permite que seamos mucho más fluidos, mucho más libres, más difíciles de controlar. ¿Qué pasa? Que toda esta acción ha sido sistemática, planificada, boicoteando proyectos dirigidos directamente al pueblo y no se hizo nada por lo que aquí no. O sea, realmente no se hizo nada no, se hicieron acciones, pero acciones que quedaron diluidas, que de repente no se desarticularon como debían de ser desarticuladas. Y la pregunta elemental sería, bueno, ¿quién dirige este establecimiento? ¿Quién nos nombra? Yo hago aquí una sugerencia, ustedes no sé si conocen la página de Aporrea, lean Aporrea a Natacha Peñuela, ustedes buscan a Natacha Peñuela, soy arquitecto, pero me ofrezco para el gerente de Bicentenario, donde hay una visión de una gente chavista, joven, indignada ante la ineficiencia de algo que debería de haber fortalecido esa red de abastecimiento. El otro problema que tenemos y que tenemos es la extracción de divisas a través de remesas, la alteración del valor del dólar con la creación y manipulación de un dólar paralelo con más afuera que incentiva el alza permanente, aplique al gobierno la política que aplique. Todo esto forma parte del programa de desestabilización de la oposición que se catapultó cuando el nuevo gobernador, Guillermo Amora, inicia desde el principio de su ejercicio, en enero, a desmantelar las remesas, las eliminó. O sea, las remesas es algo muy... Nosotros estamos a una hora de Colombia y por la parte de Apure, que era lo que me había faltado en la zarpa de la guerrilla y es que... Lo que quiero decir es que la guerrilla en Venezuela nunca prosperó. Realmente, nunca se insertó en las bases sociales. De hecho, por eso es que es tan fácil para la alcaldera en su momento desarticularla y incorporarla a un proceso de paz donde además sí se respetaron los acuerdos de una manera, yo diría que bastante aceptable, a diferencia de lo que pasó con el proceso de pacificación en Colombia, en la realidad de Colombia. Entonces, ¿qué significa esto? Que Venezuela no tiene cultura de guerrilla, no la tiene. Y cuando se crea el Frente de Liberación Nacional Bolivariano con la parte de Apure, que es la parte que da también con Colombia, es más que nada, yo digo que, y esto sí es un supuesto casi cierto, de una estrategia del gobierno para poder tener un elemento que contraatacara la posible penetración desde ese lado de los paramilitares y de otras cosas que se veían venidas. En esa zona, es impresionante porque ni siquiera estamos a una hora, estamos a 20 minutos de la frontera con Colombia. Entonces, es muy difícil si una persona es de los sectores de ingresos bajos, pelarse ese boche. O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo yo no voy a agarrar unas pipinas dos o tres de la semana, no trabajo más nada y estoy ganando más de dos o tres salarios mínimos mensuales? Es demasiado, o sea, nosotros tenemos una gasolina que vale 0.35 y el galón de gasolina vale 3.000 bolívares en Colombia. O sea, es impresionante, o sea, las dimensiones son demasiado grandes, son demasiado difíciles de manejar. una de las cosas que más se pelea con Colombia es, bueno, pero los venezolanos siempre han ido a comprar a Colombia en los momentos en que la capacidad de Bolívar nos convenía a nosotros. Pero jamás, nunca, nunca, el gobierno colombiano subsidió un solo producto, nunca. Entonces nosotros comprábamos los productos que estaban a la venta. Pero es que el problema es que aquí el colombiano está extrayendo todos los productos subsidiados que es una decisión política del gobierno de invertir para determinados sectores. Y eso se pierde, se diluye, que son los centenarios, que son los mercados, que son los garnets de primera calidad, son absolutamente productos de primera calidad, no son de segunda ni de tercera. Y todo eso se va. Entonces resulta que Venezuela está desabastecida y usted va a Colombia y en la carretera están todos los productos de invertir. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se controla? Desde los tiempos de Gómez, hay un libro muy bueno, ya voy a terminar, de Domingo Alberto Rangel, que habla sobre cómo en ese entonces ya la Guardia Nacional pagaba para que les asignaran el puesto de la frontera. Si eso fue en tiempos de Gómez, imagínense en estos momentos con una Guardia muy depurada y con mucha conciencia clasista que se tenga, es muy, muy difícil. Yo creo que uno ya por la edad que tiene ya uno no sucumbe ante ninguna corrupción. Habría que ver si empezando con cuatro hijos hace 30, 40 años aún no hubieran ofrecido cuál hubiera sido la respuesta teniendo necesidades inmediatas. Es de verdad un problema bien difícil el que tenemos entre nosotros.